¡Ay mi Cuba! ¿Cómo vives? Con tantas historias gratas, hoy tomada por piratas que de abusar no se inhiben. Si todo te lo prohíben y la dicha te arrebatan. Allí en la isla que moran, la tranquilidad no existe. Le salió a mi tierra un quiste que sin piedad la devora. Casi todo el mundo llora porque la vida es muy triste. En una isla pequeña que fue un tesoro, la riña no le da paz a la viña que fue una perla en el mundo. Hoy tomada por piratas, va a la embarcación sin rumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!